Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. El INE fue claro en la respuesta a los activistas que quieren cancelar comicios en Guerrero. Dijo el consejero Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto, que no hay el menor resquicio en la Constitución para que esto suceda. Además, señaló, se le estaría quitando a los ciudadanos uno de los derechos que tienen. También es lógico, el INE afirmó que no puede pasar por encima del gobierno del Estado y no puede declarar que algunos municipios se rijan por usos y costumbres, nada más porque así lo piden algunos activistas. En otras notas, en seguimiento de la emboscada sucedida el lunes en Guerrero, se confirma que los 15 muertos son policías y el gobierno federal, a través de la PGR, ya trajo el caso. Sin embargo, no hay código rojo en Jalisco. También tenemos una entrevista muy interesante con el pintor Manuel Felguérez. Él dice que los miembros de la llamada generación de la ruptura, donde estaban José Luis Cuevas y otros, en realidad no estaban peleados con el muralismo ni con el nacionalismo en el arte, que simplemente querían hacer otro tipo de pintura. En realidad, parece que sí, fue fuerte la pelea, pero bueno, hay muchas cosas más. En la edición de Crónica, de esto y de todo eso, puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.